¿Por qué Keiko? Es la mejor, es la mejor, ha planteado un esquema en pleno conocimiento de la realidad, un plan de gobierno que recoge no solamente lo que le han dicho, sino lo que ha vivido, lo que ha sentido en el transcurso, no de ahorita, sino de cuatro años de trabajo, visitando todas las provincias, todos los departamentos, planteando un esquema serio, un esquema que no se va a la loca ni a jugar con el país, un esquema en el que estamos pensando más en el tema de cómo reactivamos la economía, pero con seguridad ciudadana, cómo llegamos, que hacer que el Estado llegue a las poblaciones, porque tú vas y encuentras que esta brecha de infraestructura social a los que más afecta es a los pobres, no solamente retrasa la economía, sino que estás dejando que no tenga dignidad las personas al no tener agua, desagüe, de energía eléctrica, una pista, una vereda para poder llegar a su casa. Entonces, yo creo que en este planteamiento de Keiko se presenta con seriedad las cosas que se tienen que hacer con un esquema en el que tenemos un equipo de gobierno que está atrás de nosotros también y que plantea una seguridad y decisión política que lo va a hacer y que no puede cometer errores. Keiko no se puede dar el lujo de cometer errores porque todos le van a saltar al cuello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!